Un par de velas apagadas que se asoman al final de la calle que da justo a la zona de acantilados donde desapareció Carlos Osorio da cuenta de la tragedia. Las nubes negras en todo este cielo también. Sacaba otro día sin novedades y por la mañana las marejadas obligaron a restringir el buceo, mientras que el frente de mal tiempo que se declaró por la tarde significó levantar más temprano todas las patrullas en tierra. El balance de la tercera jornada de rastreo para ubicar al pescador deportivo Carlos Osorio Jiménez no es alentador, pero en la Armada los ánimos no decaen. A la fecha no hemos tenido buenos resultados, a pesar de que hemos tenido malas condiciones, estaban a viso una marejada, no ha afectado mucho el lugar donde estábamos haciendo la rebúsqueda, por lo tanto todo lo planificado del día de ayer ha resultado en forma positiva. Se incluyó también el día de hoy nuevamente un sobrevuelo con Skymaster, a pesar de que las condiciones de techo y visibilidad estaban bajas, se hizo de todas maneras el vuelo o sobrevuelo en el sector sin resultado positivo. El sector de Punta de la Yegua, donde se presume habría caído al mar el malogrado cartagenino, ha sido rastreado desde el aire, por tierra y bajo el mar, pero el trabajo de los especialistas no ha dado los resultados esperados. A esto debe sumarse el frente de mal tiempo que tocó tierra durante la tarde de este miércoles y que de acuerdo a los primeros reportes se manifestará con lluvias hasta el día sábado. La marejada puntualmente, como estaba previsto que llegara hoy día en la mañana, no llegó con tanta intensidad como se tenía previsto. Sin embargo, sí hubo marejada, pero eso nos impidió en la mañana hacer el buceo. En el transcurso de la tarde, claro, impidió un poquito de poder bucear en forma segura, pero el buceo principalmente se programó pensando esto durante la mañana. Todo esto mientras la familia de Carlos Osorio Jiménez está destrozada. El padre de familia salió la madrugada del domingo a practicar pesca deportiva en los roqueríos del sector Punta de la Yegua y nunca más volvió. Y hasta que no aparezca una pista concreta no se descarta ninguna hipótesis, ya que las líneas investigativas que se manejan van desde una caída accidental hasta un posible asalto. Las adversas condiciones climáticas imperantes en las últimas horas obligaron a suspender los patrullajes en tierra y también el buceo en la zona de la emergencia. Solo la vigilancia de la lancha San Antonio le permite a la Armada estar alerta a cualquier pista que permita ubicar al cartagenino desaparecido. En la zona de rastreo, Enrique Gaete, Juan Olivares, Cable Noticias.